Hola, mi nombre es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Bistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los TV, prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuegos y oigo un montón de cine. Y creo que 500 sesetas, dos días, 3 euros, un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Jorge Espíritu de la Concento, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. No, 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 no lo conoceréis todos. Es la segunda parte de Aumran.